LUCES LUCES A través de mí Calles estridentes Mil noches sin dormir Voces Hablan sobre ti Llegan sin aviso Se vuelven a extinguir ¿Qué puedo hacer? Quiero saber No entiendo por qué aún me incendiarás Tanto como ayer Oh Todo está bien Es sólo que extraño tu fugaz locura Cuando eras mi luz Transe Transe De principio al fin Laberintos rojos No dejan de surgir Tiempo Oh Me escapé de ti Se abren nuevas puertas Se quema lo que fui ¿Qué puedo hacer? Quiero saber No entiendo por qué No entiendo por qué aún me incendiarás Tanto como ayer Oh Oh Todo está bien Es sólo que extraño tu fugaz locura Cuando eras mi musa Sé que fallé Nada que hacer Estoy aprendiendo a no sentir tus labios Tan cerca de mí Oh Vuelvo a nacer Es tarde Para volver a tu refugio Ya tome el desvío Ya tome el desvío No entiendo Advent Te Amado Es caso Te Amado Yo Ve a Escríbete Te Amado Tiempo Pero Vamos Porque Esual Gracias por ver el video.